La otra la escucha a la boda, digamos. Explícanos más. Eso fue lo que ayer se conversó, llegó Raquel Arcandoña con una parada bien especial que ya vamos a conversar también. A conversar sobre su vida, supuestamente en Diana, ¿no es cierto? Se sienta y le empiezan a preguntar sobre sus hijos. Y le preguntan sobre las fotos de Nano Calderón y ella dice que le gustan, que no le molestan, que le parecen normales. Fotos del estilo de la que estamos viendo, que tiene varias más. Y cuando le muestran en grande la foto de Kel, ella dice que le incomoda esa fotografía. Y dice que le incomoda, que no le gusta, además. Tú lo explicaste muy bien los términos, pero además ella agrega y justifica las fotos de Hernán Calderón, hijo. La justifica como un medio de trabajo, porque ella dice, claro, él sube estas fotografías, todos las comentan, aumentan sus seguidores y él trabaja con su Instagram. Le da una justificación. Después, al rato, de hecho, dice en Estados Unidos son moda, acá a lo mejor impactan, yo encuentro que no le hace daño a nadie. Están bien esas fotografías. Y al rato le muestran en pantalla gigante la fotografía de Kel, donde ella sí efectivamente pone una cara de, ¿te gusta? No, no me gusta, me incomoda, lo encuentro innecesario. Son parte de los términos para referirse a ambas fotos. Una la justifica como un medio laboral para aumentar seguidores en Instagram y a la otra no le encuentra lógica. Y las redes sociales inmediatas fueron así como la doble, la inconsecuencia de Raquel Argandoña. Y el machismo de Raquel Argandoña. Pero no es tan inconsecuente. ¿Por qué? No es tan inconsecuente porque precisamente, recordad, hace una campaña comercial en la que Kel Calderón hacía una, bueno, tenía un set, una historia con Bestalac. Y terminaban dándose unos besos. ¿Qué ocurre? Yo recuerdo, estaba en el plató de Bienvenidos y en un momento dado en el set, estaba así hablando con Raquel y digo, oye, tu hija y tal, y me dice, calla, 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 no quiero ni hablar del tema. ¿Y por qué? Me dice, es que es exactamente lo mismo, es innecesario. O sea, aquel, abogada, tal, cual, en el mundo que vivimos, tal y como está la sociedad. ¿Tú te crees? Hay mucha gente que puede que no se la tome en serio por estas cosas que hace. Que la cabra las hace porque quiere y está en todo su derecho, ya en la mayor de edad. Pero a mí no me gusta y me parece totalmente lógico, ilícito. Ya, pero el hijo estudia lo mismo, el hijo también está en tercer año de derecho. Sí, pero es que ahí es donde yo creo, y de verdad, lo pienso así, que Raquel trata de defender a su hijo y de defenderlo a capa y espada. Y yo no sé si ella estará tan de acuerdo con las fotografías de Nano Calderón. No lo sé, a mí me da la sensación de que no tan bien. Lo que pasa es que siempre, incluso cuando, acordaos aquel rumor que decía que se había tenido una relación con cierta chica de la farándula y tal cual, y que si era una bebida de salida, ese tipo de cosas. Yo creo que incluso, ella no sé si lo piensa así, pero trata de defender a Nano porque siempre ha sido más rebelde en todos los sentidos. O sea, ahora no hables de mí, ahora puedes hablar de mí, ahora quiero hacer música, ahora quiero esto, ahora quiero estudiar de derecho, no espera, ahora no, ahora estropeo el coche, ahora el auto. Entonces yo creo que siempre ha sido más mamá con Nano que él tiene una personalidad que no puede con ella. Yo adoro aquel Calderón y de verdad, me hace mucha gracia. Y a mí yo cuando veí la foto dije, la foto me encanta y yo la tengo en mi celular y lo paso bien. Este es marujetito. Me encanta esta fotografía porque me parece moda, me parece fashion, me parece estupenda y me parece lo mejor de lo mejor. Y que él ha tenido que luchar con muchos prejuicios en su vida, pero se ha liberado totalmente. Como que tú dices que en el fondo, Raquel, para poder entender bien tu palabra, dice que Raquel ve a Nano más débil y a quien más fuerte. Mucho más, de verdad, yo creo que el Calderón es la versión 20.000.0 de Raquel Argandoña en su momento. Natel. Yo estoy de acuerdo con Manu, yo creo que en este caso... Menos mal, porque hoy tienes un día hija mía, vas a sacar el lápiz. No, 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 no. Está más Manu, estamos para poner puntos de vista distintos con mucho respeto. Y va a Melián también. Con respeto, con respeto. No, pero con respecto a lo que estamos hablando, yo siento que él no necesita que la defiendan. Aparte, la foto que ella hizo es una foto que está súper aceptada por la sociedad. O sea, podría estar en una revista de papel y cuché perfectamente. Si es que no va a estar, porque de hecho la hizo la Javi Zahir, que trabaja por ese tipo de revistas. Es que es un proyecto, es un proyecto que va a estar en presa. Claro, entonces es una foto que se ve espectacular, preciosa, sexy, elegante. Me encanta la foto. Pero las otras fotos, las de Nano, son más cuestionadas por la sociedad. Y de hecho, también tuvieron repercusión en las redes sociales. Porque es una foto que a mí, que nos relaciona inmediatamente con el tema de Trap, de estas imágenes explícitas. Parecen como un videoclip de una canción de Trap de Bad Bunny. Entonces, sí genera más cuestionamiento. Entonces, lo que hizo Raquel es prestarle ropa a su hijo que estaba siendo cuestionado. En el caso de Raquel, nadie la estaba cuestionando. A propósito de lo mismo, porque tiene que ver con eso también, ella se incomodó cuando intentaron pasar a más detalles, digamos. Que sí, cómo se llevaba con su hijo, por qué él vivía en otra parte, que la había cuestionado. Y ahí ella se para y le para el carro a la misma Diana. Ahí en su programa. Y ya se ha hecho el agua en la periodista, porque le dicen así como, a mí me entrevistaron antes. En la preentrevista con nombre. Y le preguntan, ¿qué periodista fue? Y con nombre salió a la pobre. Fue, ¿sabes qué? Yo lo estaba viendo y fue un momento súper incómodo. A ver, hay que explicar a la gente que no vio Diana anoche, que Raquel Argandoña ingresó como segunda invitada. Entonces, ella entra y antes de que le pregunten cualquier cosa, entra el personaje de Matthew. Por lo tanto, ahí empieza una dinámica, humor, Raquel así como, ay, qué ordinario, qué sé yo. Y después sale Matthew y la primera pregunta de Diana es en torno a los hijos de Raquel. Y empiezan a hablar de Hernán Calderón, de estas fotografías, qué sé yo. Y la pregunta que haya más le incomoda y donde reacciona. Ya tenía cara de rara la tía, hay que decirlo. Pero en un momento Diana le pregunta, oye, Hernán dijo que estaba separado de aquel, que no hablaban mucho. A ti como mamá, ¿te molesta? ¿te duele? ¿te gustaría que estuvieran más juntos? Y ahí es cuando Raquel Argandoña, entre otras cosas, dice, no me gusta que me sorprendan con ciertas preguntas. Me siento incómoda. Diana, sin faltar todo el respeto, pero tengo que decírtelo. Me molesta cuando no se cumplen los acuerdos, los contratos. No me gustan las encerronas. Dice todo eso. Y ahí explica lo que tú decías que, efectivamente, en una pre-entrevista, ella dijo, yo puedo hablar de mis hijos hasta cierto límite. Y la pregunta de Diana para ella estaba pasando los límites. ¿Qué fue fuerte eso? Porque, claro, estaba refiriéndose a que Raquel, digamos, y Nano, supuestamente no se hablan hace dos años. Claro, que Nano lo dijo en una entrevista. Pero ella le paró a los carros a Diana, fue bien y cómo. Fue un momento, y estaba el oso. El pobre Chicopete está al lado de dos. No, no, estaba el pobrecito, ¿qué hago? La que entra, la va a salir y la va a salir. No, y además, me gusta el mismo que en un momento, Raquel Gandoña dice, yo a veces digo las cosas a la cara. Y este escopete dice, o sea, Ernesto viene y dice, no, si no, no habíamos dado cuenta. Yo me maté la risa. Es como que relajó el momento. Relajó el momento. Gracias, que estaba ahí. Y también, lo dueña del programa que estaba Diana, porque Raquel Gandoña le dice, yo no te quiero incomodar. Y le dice, no, si no, estoy incómoda. Claro, porque en el fondo, el problema era que estaba ahí Diana haciendo una pregunta que estaba fuera del acuerdo, al parecer, por lo que decía Raquel. Y obviamente, Raquel es parte del canal, o sea, me imagino que no quieren complicarla tampoco, porque es parte, está en su fila. O sea, no quieren que haya habido un mal momento, ni tampoco quitarle potencia a su imagen, porque obviamente la tienen ahí mismo. Y claro, bueno, siempre pasa eso, que cuando hay una conversación fluida, muchas veces se pierden esos hilos de los acuerdos, ¿cierto? Porque cuando no hay preguntas prohibidas, sino que son... Pero es que eso es bueno, es trasgredir eso. Claro, espérame, Manu, yo creo, yo no soy periodista. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde estás, Roberto? Yo no soy periodista, pero yo creo que un periodista... Ya va a estar Roberto con nosotros, ¿ah? No está aquí en el estudio, pero por ahí está. Pero yo creo que las preguntas hay que formularlas. Perfecto, a ver. O sea, a mí me da la impresión que Diana estaba haciendo un buen trabajo. Ella hizo una pregunta que tiene que estar, porque es lo que los medios, en el fondo, es lo que queremos saber. Era la pregunta del momento. La reacción de Raquel me parece que es la típica reacción de una persona que sabe cómo jugar este juego, sabe que esto podría generar un tema de prensa, de decir, oye, le paró los carros, habló de frente y todo. Pero no encuentro que Diana haya hecho nada malo. O sea, me parece que si hay acuerdos, yo también puedo tener acuerdos de repente cuando he sido entrevistada y le digo, formula la pregunta y yo voy a decidir qué es lo que te respondo. Exacto. ¿Me entendés? O sea, creo que... O sea, de verdad creo que la sobre reacción quizás de Raquel tiene que ver con eso, con saber que esto podría generar un tema. De que en el fondo ella le pudo haber parado los carros a Diana y bla, 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 y ser más dueña del programa. Pero para mí Diana hizo la pregunta que tenía que hacer. Seca, Raquel. Raquel es seca, Raquel. En el matinal, hoy nosotros, tal cual. No, adora a esa mujer.